¿Se viene el tormentón? ¿Es un tanque? ¿Es un Fórmula 1? No, es este Segway Ninebot Hickscooter Max G2, un patinete sobre el que me habéis dejado muchas preguntas en Instagram y hoy vengo a la velocidad del rayo a responderlas a todas, pero os quiero adelantar algo, es el mejor patinete que he probado hasta el momento. Muy buenas shatakeros, soy Samuel Oliver y vamos a comenzar con unas preguntitas acerca del físico de este patinete. Debromur nos pregunta sobre los materiales de construcción de este patinete. Tiene una estructura de acero que lo hace tal y como se ve, muy robusto. Tiene resistencia IPX5, lo que quiere decir que es resistente al polvo y al agua de manera superficial, pero la parte de la batería tiene resistencia IPX7, es decir, es aún más resistente al agua y al polvo. Hay que tener en cuenta que al ser un patinete tan grande y tan robusto también es muy pesado, son 24 kilos, por lo que no va a ser muy cómodo llevarlo en la mano una vez plegado, pero lo bueno es que una vez montado en él te sientes bastante seguro. Cegreses quiere saber si es plegable y como ya os adelantaba en la pregunta anterior, sí que lo es. Y se hace como cualquier patinete del mercado, aquí delante tenemos una pestañita que si la quitamos el cuerpo del patinete se irá hacia atrás y podremos engancharlo con esta pestañita al cubre rueda trasero. José Pérez nos pregunta si tiene intermitentes y esto es algo que me ha gustado muchísimo, los tiene en el manillar, tanto en la parte delantera como en la trasera. Se activan con un botoncito que tiene en el mango izquierdo y son bastante luminosos. Y es una característica que yo ya veo esencial para este tipo de vehículos, porque la sensación de seguridad es mucho mayor. Adrián nos pregunta si las ruedas del patinete son anti-pinchazo. Pues sí, al final el patinete está diseñado para adaptarse a todo tipo de terrenos y por eso incorpora unos neumáticos sin cámara de aire, que lo mejor de todo es que son autoreparables. ¿Pero cómo funciona esto? Pues en su interior incorpora una gelatina adicional, que es capaz de sellar un pinchazo de 4 milímetros o menor en la banda de la rodadura del neumático. La duda de Jaime es si este MAX G2 tiene buenos amortiguadores. Sí, los tiene y es que al final si tenemos unas ruedas que se adaptan a todo tipo de terreno, tenemos que tener unos amortiguadores a la altura. Este MAX G2 tiene un sistema de doble suspensión, un amortiguador hidráulico en la parte delantera y uno de doble resorte en la trasera. He estado probando el patinete en diferentes tipos de terreno y con algunos desniveles, y al principio iba con un poquito de miedo, porque sé que con otros patinetes puedes acabar reventando la rueda. Pero con este he comprobado con el tiempo que va todo como la sed. Testini nos pregunta si incorpora velocímetro. Así es, lo encontramos en el mismo sitio donde lo tenemos en la mayoría de patinetes, en esta pantallita de aquí. En ella, además de la velocidad, podemos ver si tenemos la luz puesta, el nivel de carga, el bluetooth activado o los modos de conducción. Definir la autonomía de un patinete es complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores, desde el peso del usuario hasta los modos de conducción. La marca apunta a unos 70 kilómetros por hora, en suelo liso con 75 kilos y a 16 kilómetros por hora. No es una mala media, pero a mí me ha dado un poquito menos porque he utilizado más comúnmente el modo sport. De cualquier forma, en la aplicación de la que hablaremos más adelante en profundidad tenemos una cosa bastante chula, y es que podemos ver cuánto kilometraje le queda exactamente al patinete dependiendo del modo de conducción que tengamos puesto. Si dejamos seca la batería del patinete, tardaremos unas 6 horas en cargarla por completo. Lo bueno es que no necesitamos ningún cargador especial ni nada, simplemente un cable de tres pines muy común que enchufamos directamente al patinete. Y ya que varios lo habéis preguntado, vamos a hablar un poco sobre la potencia y el motor de este Kickscooter Max G2. Cuenta solo con un motor, pero que motor, 900 vatios de potencia. Yo lo he notado mucho a la hora de subir cuestas. Eso sí, os recomiendo que para hacer esto pongáis el modo Sport para poder subir esa cuesta sin apenas perder velocidad. Yo peso unos 71 kilos y he alcanzado unos 22-23 kilómetros por hora de los 25 máximos permitidos por normativa. La única pega que tengo aquí realmente es que para cambiar el modo de conducción hay que pulsar dos veces el botón de encendido, que está justo debajo de la pantalla, por lo que te vas a tener que bajar para poder cambiarlo, a no ser que quieras pegártela. Y respondiendo a la pregunta de Sergio, pasamos de 0 a 25 kilómetros por hora en unos 3 segundos. En suelo liso, eso sí. Juan y Lleras nos deja dos preguntas muy interesantes, una sobre los frenos y otra sobre la tracción. Para empezar tenemos un freno de tambor en la parte delantera y uno electrónico en la trasera. Un sistema doble para asegurar una mayor seguridad en la conducción. Y cuidado porque ya vienen homologados para la ley que entrará en vigor en 2024. Algo muy importante a tener en cuenta. Y con respecto a la tracción es interesante, porque cuenta con un sistema de tracción TCS. Esto quiere decir que si el sistema detecta que la rueda está perdiendo tracción en la carretera, el sistema lo corrige automáticamente. Tegreses nos hace una de las preguntas más importantes. ¿Tenemos aplicación complementaria? Así es, desde la aplicación de Segway Ninebot tenemos muchas opciones para nuestro patinete. Para empezar podemos ver la ubicación y el estado de nuestro vehículo, cuántos kilómetros hemos hecho, cuántos kilómetros nos quedan y la batería. Además tenemos un registro de manejo, que es una función con la cual podemos grabar nuestro recorrido para luego verlo en el mapa. También tenemos varios parámetros que podemos modificar, como el reciclaje de energía, que nos va a permitir regenerar parte de la batería con el frenado. Podemos también indicar cuál es la velocidad máxima del modo Sport, bloquear el patinete, que suene una alarma si detectas que algo va mal, o decidir si queremos que los intermitentes emitan sonido. Otra opción muy interesante disponible para dispositivos iOS es que contamos con el Find My Apple. Es decir, vamos a poder ver en todo momento dónde se encuentra nuestro patinete, como podemos hacer con nuestros AirPods o con nuestro propio iPhone. Un extra de seguridad que nos deja más tranquilos. Y por último ese Mendo nos pregunta si este kick scooter Max G2 aguantaría a Snorlax. Pues me temo que no. Y es que este patinete soporta hasta 120 kilos de peso y Snorlax está en 420. De todas formas no creo que Snorlax tenga ningún interés en estar de pie en un patinete o estar de pie en ningún lado. Él está tranquilito, ahí durmiendo, hasta que venga el típico a tocarle las narices con una pokefloat. Buenos ataqueros, hasta aquí este Q&A sobre este Segway Ninebot Kick Scooter Max G2. Yo me despido ya porque nos va a caer un tormentazo de la leche. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! La lluvia parece no tener fin. Si alguien encuentra esto, por favor dígalele a mi familia que la quiero y que nunca debí embarcarme en esta aventura tan peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!